Las pensiones, que es un tema, no sé, por años que yo vengo escuchando. Es un tema horrible las pensiones porque atenta contra la dignidad del ser humano. Es tema de permanente agenda ciudadana, el cambio del sistema de pensiones para una vejez digna. Anhelo que espera resoluciones definitivas. Por lo menos, el gobierno ya anunció un proyecto de ley para mejorarlas. En un primer paso, aumentaría la pensión básica solidaria a 177.000 pesos. En los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley cuyos principales componentes son, primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177.000 pesos mensuales, para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones por sobre la línea de pobreza. Estas y otras disposiciones ya recibieron respuesta desde el Congreso y parlamentarios de Maule. Lo que sí está claro es que las pensiones en Chile son insuficientes y que la pensión básica solidaria es una pensión que todavía es baja y que, obviamente, cualquier esfuerzo para aumentarla y corregirla tiene que ser respaldado. El tema es cuál es el universo, cuál es el monto, cómo se financia. Este proyecto de ley extiende, además, la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados del país.